hola qué tal a todos de vuelta aquí al rey let's play crash bandicoot 1 vamos a continuar en alguna de estas islas intentamos sacar la maldita gema así que voy primero con sunset vista igual y puedo sacar la llave del nivel secreto que está aquí en esta isla precisamente para ver si puedo y si no pues ya vale y caca no hay güey no te arrojes así que no soy ustedes pero está complicado más de que cambiar el joystick no maldita sea casualmente si me dieron esas malditas manzanas bueno si me dieron las frutas burpa a odio que pasen las cosas así no 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 a pinche juego casi me tiran luego el wey salió una vida nomás de golpear a esos cabrones la vida que me quitaron me quitaron mi vida despedicie mucho Ahí voy Vámona a ver ¡Ah! ¡What the fuck! ¡Ah! ¿Otra vez? Bueno, al menos No he echado a perder el El recorrido Ok ¡Ay, güey! Eso estuvo muy cerca Debo tener más cuidado con lo que hago ¡Holy shit! ¡Maldito contra...! ¡Oh, goddammit! ¡Cámara! ¡Ven aquí! ¡Mufoco! ¡Ya no me vas a matar! ¡Mufoco! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! A esas madres no hay que Pegarles porque te empujan ¡Ah! ¡What the fuck! ¡Oh, shit! ¡Me la agregue ahí un segundo! ¡Seguramente pinche fraps! ¡Me está haciendo de las suyas! ¡Ya agarré check point! ¡Ya agarré! ¡Ya agarré! ¡Ya agarré! ¡Ah, no más! ¡Estoy tan pinche concentrado! ¡Ah, no más! ¡Estoy tan pinche concentrado! ¡No! ¡No mames! ¡Otra vez! ¡Ay, güey! ¡Ay, sí llegué! ¡Holy crap! ¡Ah! ¡Qué carajos! ¡Y la galartija! ¡Ah, ahí está! ¡Ah, es que va para el otro lado! ¡No, manches! ¡Tengo que regresar! ¡No! ¡Ah! ¡Se me olvidó! ¡Ah, shit! ¡Ay, otra vez! ¡Maldita sea! ¡Eso, esto como que es el colmo, ¿no? Seguramente están así como ¡No mames! ¡Qué pedo! ¡Vinche lo mismo! ¿Por qué no juegas bien? ¡Carajo! ¡Ah! ¡Yo culpo el control! ¡What! ¡Ah! ¡No sirve! ¡No sirve con el análogo! ¡Ok! ¡Vamos a hacerlo otra vez! No sé cuánto tiempo llevo en este video al menos Pero... Espero que sea poco ¡Mames! ¡Ah! ¡Ya casi llegaba! ¡Maldita sea! ¡Crap! Me está lagueando un poco ¡Qué carajos acaba de pasar! ¡No manches! ¿Va a perder todo mi... Mi lote de vidas solamente en un nivel? ¿O más bien intentando conseguir las benditas gemas? ¡No manches! No sé cómo lo hice en el play Sigo preguntándome eso Creo desde hace varios videos ¡Ah! ¡Fuck you! ¡Cámara crunch! ¡Cámara crunch! ¡Ah! ¡Fuck! ¡Maldita lague! ¡Cámara! 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 ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Pinche crash! ¡Te vas a caer otra vez! ¡Ah! ¡Ok! ¡Me deshice! ¡Deshice! ¡Que quince la aguanta! ¡No! ¡Aaah! 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 ¡God damn it! ¡Las malditas rocas pudranse! ¡Ah! ¡No puede ser! ¡Aaah! Si no saben qué Voy a pasar ¡Aaah! ¡No sé! Yo creo que mejor juego otra cosa ¡Pinche juego! Me la pone bien difícil ¡Aaah! Bueno, saben qué Voy a intentar una vez más Slippery Clean Porque la neta Sentí que casi lo hacía ¡Aaah! Nada más por esta ocasión Me voy a dar una segunda oportunidad Con este puto nivel Que la neta Está bien pinche difícil Y no se deja Está bien ¡Cabón! ¡Cabón! ¡Ay! ¡What the fuck! ¡Ay! Me llevo un WhatsApp ¡Ah! ¡Ya me empieza la cag... ¡Oh! ¡Shit! ¡Aah! ¡Malditos fraps! Dejen... Dejen reviso mi... Mi WhatsApp ¡Ah! ¡Frap! ¡Oh! ¡Oh! Disculpen de distraje ¡Pinche Crash! Desperdicias la fruta No, pa' que ¿Qué pasa? Imagínate si tuvieras un pinche puesto de ¿Qué carajos? ¿Por qué te ganas? Imagínate si tuvieras un puesto de fruta Estarías desperdiciando tu propia mercancía ¿Qué carajos te pasa? Quizás algunos de ustedes ya lo vieron No lo mencioné en los videos anteriores Porque la neta se me olvidó Pero subí videos de SCP No sé si les haya gustado Mira una manzana para la vida No sé si les haya gustado el video Porque de hecho No sé si lo notaron Ni siquiera sé si lo vieron Si no lo vieron pues obviamente no lo notaron Pero traté de hacer facecam con Mini WTF Con mi Nintendo 3D Y no sé Qué es lo que piensen Así que La pregunta de hoy WTF WTF De este video será Uy penejo pinche control troll No es un control No va pinche juego de palabras El Playstation troleándome desde el 2002 Creo Sí Desde el 2002 No es un control No es un control Esa será la pregunta De este video ¿Qué les parecen los videos de SCP? Si les gustó el video Con facecam de 3DS Por favor ponganlo en los comentarios Y si no pues podrán Si les late así Si no Yo creo que va a ser Hasta que pueda darme el lujo De comprar una webcam O al menos Una memoria RAM Para que jale de lujo Una de esas cámaras pedorras Que te encuentras aquí en México No te pinche mano No estás peludas Si no cuentas Entonces Déjenme ver Qué más dicen en el WhatsApp ¿Están laggeando? ¿Están laggeando? Ok Disculpen Me distraigo en el WhatsApp En el WhatsApp Como dice el El dueño de mi departamento Entonces Aguas con eso Pinche crash No, no, no Oh crap No te caigas Pinche crash Güey Come on Oh shit Oh no What the fuck ¿Te pegaste tu cabeza, Crash? ¿O qué? ¿Por qué Crash? ¡Oh, shit! ¿Qué es lo que se dice? ¡No! ¡Oh, no! ¡No! 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 ¡Fuck that shit! ¡Oh! ¡Ah! ¡Fuck! ¿Saben qué? Lo dejo hasta aquí en la siguiente parte del rey Let's Play Crash Bandicoot. Yo no voy a seguir intentando conseguir esta bendita medalla malnacida que no se deja conseguir. Así que los veo hasta la próxima. Ya saben, suscríbanse a mi canal para más videos como este. Denle like, pulgar arriba a mi video si les gustó. Y síganme en Facebook en el caso de que quieran seguir o saber qué es lo que sucede con mi canal en YouTube. ¡Hasta la próxima, Mofugors!